Bueno, estamos ingresando a Vivero Ferrari y bueno, estoy acá con Mario que es de Vivero Ferrari y cuando ingreso acá al Vivero, Mario, me encuentro con el cartel que dice Somos parte del proyecto. ¿Qué significa que somos parte del proyecto? Es decir, Vivero Ferrari, contanos un poco el tema del proyecto. Bueno, el proyecto nació, el proyecto es Plantas y Flores todo el año y somos parte del proyecto, nos involucra como participantes y colaboradores de este proyecto. El proyecto en sí nace en la necesidad de darle a la planta una ubicación más importante, es decir, revitalizar el valor de la planta y ubicar al público, digamos, del valor que tiene la planta en sí y con un fin de tratar de mejorar la comercialización de la planta y desestacionalizar. Es decir, tenemos la venta de las plantas muy estacionalizadas. Entonces, la frase de Plantas y Flores todo el año, queremos que a la gente se le haga carne, digamos, de que puede comprar plantas todo el año y no solamente el día de la primavera, el día de la madre, que son los picos altos. Mario, esto quiero que afirmemos un poco el tema de las estaciones. Más que todo, es decir, yo como paisajista, muchas veces la gente me dice, esto lo tengo que plantar en septiembre, octubre. No, todo el año podemos plantar. Estando la planta en condiciones, permite la plantación durante todo el año. En parte nosotros, los viveristas productores y los viveros de atención al público, tenemos que tener un stock adecuado para que el paisajista encuentre mercadería adecuada para plantar todo el año. Eso nos beneficia a todos, porque tanto vos como paisajista, como yo como productor, necesitamos vivir todo el año y vivimos de esto. Entonces, lógicamente... Y ojo, perdóname, y el cliente también, porque quiere tener el jardín todo el año lindo, diríamos. No necesita esperar a determinado momento para efectuar su compra o arreglar el jardín, ¿no es cierto? Entonces, esto va de la mano de todo el sector, tanto del paisajista, todo en pos de atender mejor al público, ¿no es cierto? Y bueno, se hizo un estudio de marketing, esto comenzó así, con la preocupación de unos cuantos viveros, se hizo un estudio de marketing y, bueno, nos proyectaron a mejorar internamente los viveros de atención al público, empecemos a mejorar por casa, para ellos se hicieron cursos de capacitación para el personal, ahora se está por hacer un curso para los dueños de los viveros, es decir, una capacitación para hacerle ver a los dueños la necesidad de mejorar la vista de sus propios viveros. Y como meta última, digamos, teníamos también la publicidad, es llegar masivamente a la gente. Pero el problema económico, pensábamos que había más viveros que podían aportarnos con el aporte entre muchos, podíamos hacer algo teniendo como reflejo lo que logró el vino argentino, ¿no es cierto? Totalmente. Pero bueno, nuestros niveles son un poco inferiores, pero estamos en ese camino, vemos que la salida para llegar a la gente es esa, estando unidos, creemos que tenemos el producto adecuado para que llene el gusto de la graciada. Exactamente, puedo asegurar que es así. Así que bueno, animarse a tener entonces la planta, el color que nos da la planta durante todo el año, animarse a plantar, a cuidarla durante todo el año, a venir al vivero todo el año. Y salir de esa estacionalidad que en esos momentos a veces uno no puede, por la cantidad de gente que se junta, darle todos los consejos que el público necesita. En cambio hay otros momentos donde podemos atenderlo mucho mejor. Exacto. Fuera de las épocas pico que son la primavera, el día de la madre, ese conjunto de días que nos volvemos locos y no podemos dar una buena atención. Está muy bien. Así que bueno, los invito a ustedes a que vengan al vivero a tener una planta y a tener color y vida durante todo el año. Y también a aquellos viveros de atención al público, paisajistas, productores de plantas que se quieran sumar a este proyecto, los estamos necesitando. El beneficio es para todos. Eso seguro. Bueno, allá vamos a estar entonces. Gracias a ustedes y bueno, gracias a vos Mario, que bueno, contanos, sí, dónde está Vivero Ferrari. Bueno, Vivero Ferrari está en La Plata, en 66 y 131. Y bueno, esperándolos a todos.